Esta fue la tajante decisión de Rosalía que un antes y un después en su carrera. El 2023 comenzó con cambios para Rosalía. La cantante de 30 años le dijo adiós a su mentora y manager. Rebecca León. Según medios españoles, la ejecutiva estadounidense ha finalizado su representación en términos amigables con la artista. Desde que la conoció en 2018 y la catapultó a la fama a nivel internacional. Leer más, Rosalía y su transformación con el paso del tiempo, no podrás creer como Lucía antes de ser famosa. El cambio de Rosalía ya está hecho y quienes sucederán a León son dos personas de su círculo íntimo. Por un lado, su madre Pilar Tovella, quien se encargará de los detalles técnicos y ya dejó su trabajo en Suprametal. Además, la mujer tiene injerencia en la administración de las ganancias de su hija y en los acuerdos que le dan más fortuna. Leer más, Dua Lipa y Rosalía juntas con lo Oxmo y Motomamis. Por otro lado, quien formará parte del equipo íntimo de trabajo de la novia de Raúl Alejandro es su hermana, Pilar Pili Vila. La joven es tres años mayor que la intérprete de despecha y siempre ha estado involucrada en su carrera. La mujer siempre la ha acompañado a los eventos y se encarga de facilitarle algunas tareas. Así es como Pilar a veces se ocupa de las redes sociales de su hermana y de su agenda con estilistas y profesionales de la imagen de Rosalía, peluqueros, maquillador, manicuristas y masajistas, entre otros. Por el momento, la ganadora de tres Latin Grammy 2022 por tres categorías no se ha pronunciado públicamente al respecto. Cabe mencionar que la compositora se alzó con tres jalargones por su trabajo Motomami, álbum del año. Mejor álbum de música alternativa y mejor diseño de empaque. De momento solo quedará a esperar para ver con qué más sorprende la también actriz. En una nueva etapa acompañada más de cerca y laboralmente por su hermana y su madre, en reemplazo de la manager Rebeca León.